David Icke es una de las superestrellas más conocidas de las teorías de conspiración. Él comenzó su carrera a la fama como un jugador de fútbol y luego como comentarista deportivo en la televisión británica. Pero en 1991 apareció en un talk show vestido con un chándal de colores y declaró ser el hijo de Dios. Tras este momento grandioso ha pasado más de 30 años inventando diversas teorías, todas ellas bajo la idea de que una raza de hombres lagartos cambia formas multidimensionales, llevan siglos controlando secretamente el destino de la humanidad. Aunque parezca increíble ha vendido millones de libros y ha llenado auditorios con miles de seguidores que pagan por asistir a sus giras de conferencias. En una entrevista reciente en la que declaró que el coronavirus es un fraude consiguió más de 8 millones de visitas. Finalmente YouTube retiró el vídeo. Pero lo más increíble de todo esto es que su teoría, en la que se basa todo su éxito, está tomada directamente del argumento de una serie de televisión de los años 80. La serie V fue televisada a los 80 en Estados Unidos y Europa. Era fantástica en todos los sentidos. La trama contaba cómo los alienígenas llegaban a la tierra. Eran como nosotros y al principio nos ofrecían mejoras tecnológicas, con lo que se ganaron la confianza de los humanos. Pero entonces los héroes descubrieron que ellos eran realmente lagartos gigantes disfrazados como seres humanos. Su plan era esclavizar nuestro planeta, reemplazar a nuestros líderes y cosecharnos como comida. Todo esto es básicamente la clave de la filosofía de David Icke. Por lo tanto, cuando Icke habla de conspiraciones reptilianas, ¿está recibiendo revelaciones divinas para salvar a la especie humana, como él afirma? ¿O son sólo fabulaciones tomadas de una serie de televisión que él veía justo antes de anunciarse como el hijo de Dios? Es imposible saber la verdad, pero lo que sí sabemos con seguridad es que Icke es un fan de la serie V, pues él ha dicho que muchas cosas de la serie son ciertas.